Hola, ¿qué tal? Ya muchos de vosotros me conocen. Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería y nacionalidad, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Antes que nada, os invito a que se suscribáis en nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales, donde te mantendremos informado con todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Hoy voy a explicar las últimas novedades introducidas en el régimen de estudiante en España. Como ya muchos saben, el 31 de agosto de este año se dictó el Real Decreto 11 barra 2018, en la cual se modifican los requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros y por lo que se modifica la Ley 39 barra 2015 del 1 de octubre. En este vídeo voy a explicar específicamente la autorización de residencia para prácticas profesionales. El procedimiento de este trámite es igual a la solicitud de autorización de estancia por estudio, variando en lo relativo a los siguientes puntos. La legitimación está a cargo de la entidad de acogida, si es un convenio de práctica o el empleador en caso de un contrato de prácticas. El plazo de resolución se eleva a 30 días para su resolución, que en caso de no ajustarse el plazo se entenderá estimada, silencio positivo. No está sujeto a la situación nacional de empleo de España. Los requisitos es el formulario EX04, convenio de prácticas en el que conste que el extranjero ha sido admitido con la descripción del programa, la duración, condiciones, horas, relación jurídica. Las prácticas serán en el mismo campo académico de los estudios y en el mismo nivel de cualificación o el contrato de práctica según la regulación propia de trabajo en prácticas. Deberá contener al menos el contenido previsto en este artículo para el convenio. La titulación de educación superior obtenida por el extranjero dos años antes de hacer la solicitud o certificación que indique que está cursando estudios que conlleve a obtenerlo en España o en el extranjero. Certificación bancaria a través del cual conste que el extranjero tiene recursos económicos suficiente para su estadía en España. Seguro médico público o privado. Certificado de antecedentes penales en el que señala que se carece de los mismos y acreditar que el extranjero se encuentra de manera legal en territorio español. Recuerda que puedes realizar una consulta online de manera gratuita a través de nuestra página web marcialindigas.com. Estas consultas son respondidas por orden de llegada, pero si te urge tramitar tu consulta de manera rápida, puedes llamarnos a nuestros teléfonos gratuitos que aparecen en pantalla y solicitar una cita con nuestros abogados. Para las personas que se encuentran en el extranjero o fuera de Madrid, pueden agendar una consulta online vía Skype a través de nuestra página web o pueden solicitar cita previa al correo de consulta marcialindigas.com. Somos Marcialindigas, abogados de extranjería. Recuerda seguirnos en las redes sociales donde te mantendremos al tanto de todas las novedades en materia de extranjería y nacionalidad. Comparte para cualquier persona que le pueda servir este vídeo y déjame comentarios si te puedo ayudar en algo. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.